Ella está en el regazo de su hogar, la Procuradora General de la República, luego de cinco días interna en la Plaza de la Salud. La funcionaria judicial fue ingresada con un cuadro de infección urinaria, pero se tomaron las medidas de lugar debido a su condición de diabetes y paciente con presión alta. Un equipo médico encabezado por el doctor Nepomuceno Mejía atendió a la Procuradora General que recibió su de alta en la mañana de este jueves. En las próximas horas, la doctora Miriam Germán se estará reintegrando a sus labores en la Procuraduría General de la República.